bienvenidos a un nuevo video con su amigo venecapuyol en esta ocasión el episodio número 7 de la serie el juego transistor que ya tenía muchas muchas ganas de grabar este juego el detalle es que como tengo la nueva pc tengo que hacer muchos cambios algunas en las configuraciones y ver cómo va esto últimamente me ha estado dando problemas en camtasia y de hecho en el vídeo de guau cuando estaba grabando los cofres congeló la pantalla prácticamente después del minuto 11 y fueron como media hora de grabación o sea que los otros 20 minutos no era una imagen congelada entonces voy a tratar y ya hice algunos cambios y esperar de que vaya bien en concreto pues vamos a seguir con esa parte de la historia no estoy muy lejos de donde me quedé aquí fue donde me quedé descubrí que acá abajo había un punto de acceso en el cual cambié todas mis pasivos como pueden ver también la gran mayoría de ellas e inclusive esto de más que nada para aprender la historia de los personajes así que pues vamos a ver qué lo que sucede por acá no sé si esto cuente como combate voy a ver si esto cuente como combate porque si cuente como combate ya debería tener no 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 contó con combate nada más con una especie de un puerto rara especie de compuerta rara no me voy a decirlo que a mí como voy a decir lo que es notado Es que habla como que más robótico. 100 escaleras. Eso parece en esto de... Capacitor. Ok, no tengo ni idea por dónde estoy. Voy a ver, voy a irme por acá porque creo que... No, no creía que hubiera combate, nomás creía que... Bueno. No, hay guerra. Oh! Ok. Pero esta una sí me salió bastante bien. No hay guerra. No hay guerra. No hay guerra. Ok, no hay guerra. Ah, no hay guerra. ¿Qué? ¿Qué es esto? Se escucha como si hubiera tontado como... No sé, como si no fuera lo mismo A ver, ¿está investigando por acá? No Parece que nada No hay tiempo para durar eso ¿Hasta que ataque? No No puedes escucharme Ok, hay otra de estas fuerzas Vamos a entrar a ella Le va a suponer un problema porque estoy muy seguro Que se vuelva a trabar el juego En el Cuestión del Daewy, pero como tracción Estoy bien Creo que estoy bien Ok, mira La espalda ya está tan rojo Ahí está Ahora sí Estaba notando la voz un poco extraña Ahora la pelota Te caerá Ok, bueno, vamos a hacer los eventos Eh... Que hay... Summai Un chingo de cortes a ver Vamos a intentar hacerlo Muy rápido con... La pone en la número 4 Y... Y... ¿Qué tenemos en la primera vez? ¿Qué tenemos en la primera vez? Como pasiva Como pasiva, perdón Un chingo de cortes a ver Un chingo de cortes a ver Un chingo de cortes a ver 4 funciones de 9 Ahora voy a cambiar Voy a desinstalar esta Voy a instalar esta Aqui Y le voy a instalar esta como mejor ¿Por qué me instale esta como pasiva? Porque permite desplazarse mucho más lejos Durante el uso del túnel Así que pues Tenemos un poquito más Y esto me va a servir para agarrar lo que hace Esto ya que me puedo desplazar mucho más lejos Y si le habría dado que le jugaron Ok, ahora Vamos a desinstalar esto Para poder instalar esto Pero como pasiva Pero como pasiva Last round Yo ya sabía que iba a pasar Porque había gastado el control a matarlo Y yo ya sabía que puedo utilizarlo para rebotar Ah, no murió, no murió No, no pasa nada Está medio ruteado Así que Bien ¿Está mal? Las tres Completas Ahora Ahora Me gustaría indagar si me dieron la información de la pasiva de ese disparito Porque esa transformación no la tenía Así que ¿Qué? Acá ¿Qué tengo que hacer? Hay que moverse Prueba Claro ¿Qué? ¿Qué es eso? Elimina... 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 Ya estoy... Estoy desbloqueado... Si ven que aparece por allá el reloj de tiempo... Perdón, el reloj... O mejor dicho... El programa del Camtasia en el que estoy grabando... Es porque no tengo otra pantalla... De la pantalla actualizada para poner mi UPC... Y no puedo checar el tiempo... Aunque debería haber puesto mi celular... Aunque no lo encuentro... No sé dónde lo habré dejado hoy... Ok, ya que puedo checar... Ya que puedo checar lo que estoy... Acabo de utilizar las batallas dentro de mi pantalla... Este... Este... Esta es solo para practicar... Ok... Ahora me voy... Ahora me voy... Si, muy divertido... Si, muy divertido... Esta batalla es para... Para practicar... Y acá ya tenemos otro tipo de prueba... No sé qué pasa cuando llegues a completar todas las pruebas... ¿Por qué? No sé qué pasa cuando llegues a completar... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo lo puedo eliminar en turnos? ¿Estás haciendo algo así? Esto no sale ¡S caracterizando! Grisel haces vio más 5 Si es nuevo Si porque antes me... Ya no, no lo sé La verdad estoy muy seguro Pienso que si es nuevo Y me queda el 99% No subí de nivel Sáquenme por la espalda Siempre les hace más daño Es que hay una habilidad Que hace eso Que si les pegas por la espalda Les hace más daño A ver, no hay algún acuerdo Ok, pues bueno Ya hicimos las pruebas De esta zona de play Regresemos a ver Si regresa a la normalidad Porque vean Cuando yo estaba Viendo que hablaba más robótico Es por el simple hecho Que estaba rojo esto A ver si De verdad se le pasa O como queda No, bueno Está rojo Bien, bien, bien Bien, bien Let's be safe No, no ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hago? Sí Esa fue una terrible idea No, corre Otra terrible idea ¡Ah, Dios mío! Espera, espera, espera Espera, espera 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 ¿Qué? Espera 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 Matado Pues subida de nivel Y tenemos el de atracción de que el obvio va a agarrar Porque me parece una habilidad rotísima Así que La vamos a agarrar la de switch Ok, tenemos Cuatro más de permisos Una pasiva extra O en la segunda Voy a ir por una pasiva extra Ok, a ver si ya encuentro una zona En la cual me pueda fundir Me voy a quitar Bueno, no Me voy a quitar esto Porque ya lo tengo Lo voy a desinstalar No, no, no Me voy a instalar esto Pero como utilizable Y en pasivas Me voy a poner Esta no la voy a desinstalar De hecho me voy a instalar también esta Esta no la tengo como pasiva Así que la voy a seleccionar Y me la voy a instalar como una pasiva Luego voy a seleccionar esta Y también me la voy a instalar como una Instalar como una pasiva Porque si no me equivoco Esta me falta pasiva Esta me falta pasiva Ok Y esta Me la voy a instalar como una utilizable Aquí Y si me quedan los puntos que me deberían quedar Me voy a instalar como una utilizable Aquí Ok Perfecto Entonces ya de esta Solo me quedaría Especcionar todo Farrah John Deo Vamos a ver Que tanta información Sacamos de este nuevo personaje No creo que lleve mucho tiempo Vamos a hacer una peleita más Si es que la encontramos Y checo el tiempo ¿Por qué habla así? ¿Por qué habla así? Necesitamos tus comentarios Para agilizar el proceso de asistencia En casa de mercados Revelar Las autoridades centrales Las autoridades centrales Instan a todos los ciudadanos A suministrar sus preferencias De traslado lo posible Búsqueda precisa Mayor calidad Búsqueda amplia Más resultados ¿Amplia? stiffos 在renIV Ok Entonces Al mejor Y El error Está bien La Y Está afectando A La Espada No voce Puede ser Una Peléa Ah, es que no sale como los Raios, que yo quería. Me acabo de comer todo el daño de esa cosa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ah! ¡No! ¿Bones anulados? ¡No! ¡No! ¡No anularon el Bones! ¡De todo me tenía que anular el Bones! ¡No es cierto! ¡Qué asco! ¡No! Ok, vamos. ¡No! ¡No va a pasar verdad! Ok. Que malo estoy pasando con... Ah, 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 perdón, 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 perdón. Que malo pase, que malo pase, que ridícula. Que ridícula. Que ridícula la mente malo. Y aparte perdí el bonus, necesito llevar rápido para terminar. Y el final ya. No se llevaba a terminar ya. Es verdad. Tal vez ahora, vamos a seguir construyendo el resto del clock. ¿Qué es eso? No quiero una pelea, necesito una terminal. No una terminal. No una de los puntos de acceso. No, necesito un punto de acceso. Voy a subir. Si no hay un punto de acceso y hay otra pelea, lo terminamos. Seguramente. Fierda. Que mal, que mal. Punto de acceso, punto de acceso, punto de acceso, punto de acceso, punto de acceso. Punto de acceso. Es que que me hayan quitado el bonus me jode terrible. Me jode terriblemente que me hayan quitado el bonus. Me hubieran quitado el de, el de charmear. Que no es tan bueno ya. El ser mejor. Ok. 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 No, pelea, pelea. No. No. No, no necesito, no. Ahorita checamos todo. Que maldito punto de acceso. No hay un solo punto de acceso. ¿Dónde están? No hay un solo punto de acceso. Seguramente estoy en un problema gigante. Voy a ver el tiempo. Ok. Veintitrés minutos. Ya está algo pasadito. Eh, vamos a irlo dejando por acá. Ahorita vamos a seleccionar todo esto. Pero estoy muy, muy mal. Sin, eh, mi arma que, que desestabiliza y puede meter daño. Estoy mucho en peligro de, de fallar, la verdad. Esto de, no sé si me derrotaron en la pelea anterior. No lo veo. Creo. Eh, estuvo muy, muy justo. De hecho, creo que estuvimos, intercambiamos los golpes y todo. Pero estuvo bastante justo. Bueno, gente. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que todo se haya grabado de la manera más adecuada. Y ahorita, eh, lo vamos a iniciar de esta manera. No sé si se guarda en esta zona o al inicio de esta zona. Pero en el próximo video estaremos investigando todo acá. Y ojale y encontremos un punto de acceso antes de otra pelea. Porque si no, sí que lo voy a sufrir bastante. Así que, bueno, gente. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales. Tanto Twitter como Facebook. Donde normalmente publicaré los links de los videos que voy a subir en el canal de YouTube. Asimismo en mi Twitch. Donde, eh, vamos a hacer ese pequeño directo de, eh, completación de fragmento. Lo más probable este domingo. Eh, ese domingo por la tarde más o menos. Esas redes sociales las pueden encontrar aquí abajo. En la descripción de cada uno de los videos. Yo fui Vene Capullol. Y nos vemos el próximo video. Adiós. Adiós.